En los últimos cuatro años se ha multiplicado, se ha duplicado el número de perros en España, llegando a la cifra a nueve millones de perros en los hogares españoles, superando la cifra de niños. Hay más perros en España que niños menores de 15 años. Hoy nos preguntamos si estamos preparados para esta convivencia y conocer la figura del educador canino. Hoy nos encontramos con Sandra Bernal, que es educadora canina y ha creado una plataforma que se llama Ladrando por Ciudad Real. Y es que la realidad es que cada vez tenemos más perros, incluso se pueden llamar, mucha gente les llama perrijos. Sí, pues eso es. En los últimos años y a partir sobre todo del confinamiento hemos buscado un apoyo en perros, gatos, en Ciudad Real hay alrededor de 15.000. Y bueno, lo que queremos desde la figura de los educadores caninos es promover, primero, el llamar a un profesional para perros de protectora, cualquier perro que tengamos. Porque nosotros vamos desde el acompañamiento en etapas de cachorro, elección de cachorro, elección en las protectoras, que se adapte un poco a lo que va a ser la vida de la persona y vayan en armonía. A perros senior, adolescentes y por supuesto la prevención es la herramienta que más fuerte tenemos que luchar porque siempre nos llegan casos cuando ya está el problema. Y ese problema con una pequeña base se podría haber evitado. Entonces, a raíz de buscar, acercar la figura del educador canino y la educación canina en sí a los ciudadanos, se me ocurrió hacer este pequeño proyecto que es Ladrando por Ciudad Real, que actualmente es un grupo de WhatsApp en el que se divulga sobre educación canina. Que además vendrá muy bien para cuando en un futuro la ley de bienestar, pues no se exija tener un curso, porque sí que es cierto que adquirimos un perro y sabemos las necesidades básicas que tiene, el alimento, el agua, el sitio para dormir, pero se nos escapan muchísimas cosas que yo como educadora quiero aportar a la ciudadanía, en este caso de Ciudad Real. Y son comunicación básica, aspectos del aprendizaje, también se están gestando talleres presenciales y demás y ya no solo es acercarlo, sino que también adolescentes que les guste el tema o personas que no tengan perro pero quieran tenerlo, se vean una salida ahí de una información que es local, que me pueden preguntar tranquilamente y bueno. Nos puedes ayudar. Nos puedo ayudar, sí. Hemos empezado hablando con una comparativa de perros y niños y personas porque en realidad los datos hablan por sí mismos, igual que cuando una persona va a tener un niño o un bebé, se prepara para tener un perro también es necesario y no es una cosa que se suele hacer, ¿no? Claro, o sea, creemos que porque en mi casa siempre hemos tenido perros, son mis tíos que tienen un perro y yo ya he visto lo que hacer con ellos y al final nadie nace aprendido. Y en los perros tampoco, aunque nos creamos que sí. Entonces sí, dar unas pequeñas bases para ir ajustando el comportamiento nos va a permitir tener un perro equilibrado en el futuro. Muchas expresiones de es que mi perro es que es muy nervioso o es que mi perro es muy malo, me rompe todo, eso siempre obedece a un porqué y tiene una solución o una adaptación, ¿no? Claro, o sea, los educadores caninos y actualmente los que nos hemos renovado y estamos actualizados o las nuevas generaciones, huimos de todo tipo de aversivos. ¿Castigos? Claro, yo, por ejemplo, en UNBEL, que es mi empresa, llevamos la filosofía MIMA, que es mínima intervención y mínima aversión. Y en Ciudad Real sí que creo que es necesario dar un cambio hacia terapias que sean más amables, porque aún estamos un poco obsoletos. Entonces, con estos métodos lo que tratamos de hacer es que el perro se empodere y a través del mismo sus conductas sean adecuadas en determinadas circunstancias. Entonces, claro, todas esas conductas se pueden modificar en nuestro planteamiento de modificación canina y tiene que ser siempre individualizado. O sea, a mí me preguntan mucho, es que mi perro hace tal, y digo, ¿qué perro tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Qué ha tenido en su vida anterior? Entonces, no es tan fácil. Entonces necesitamos tener unas bases y de ahí ya partir. Pero sí que es verdad que hay comportamientos como su comunicación corporal, gestual, las señales de calma, que la gente no lo sabe y es como un diccionario para ellos. Entonces, yo voy a entender ese diccionario y yo lo que quiero es que entiendan a sus perros, que los ayuden en lo básico, que lo básico también es emocional. Y andamos en esa trayectoria. Bueno, yo he de decir que has visto en Ciudad Real cosas, por así decirlo, comportamientos de dueños con perros, de dueñas con sus mascotas, que te han hecho decir, hace falta un poco de educación, ¿no? En cuanto a correas, cuéntanos un poco lo que se pueda contar. Claro, nosotros al final, pues nos acercamos a los clientes, pero nos olvidamos como del grueso de la población. Y queda hasta feo acercarte y decir, oye, tú llevas una correa que no es correcta para tu perro, tú este collar no lo deberías utilizar. Entonces, si se hace un grupo y todos vamos a una, y pues, por ejemplo, el taller que quiero hacer sobre correas, herramientas de paseo, collares, arneses, porque hay mucho cambio en llevar a un perro con una correa corta, en llevar a un perro con un collar de ahorque, que he visto muchos. Entonces, esa rabia, transformarla en una manera de decir, os brindo esta oportunidad y vamos a aprender. Decir que, bueno, que muchas personas quieren tener un perro, pero tenemos muchos perros abandonados. Primero, concienciación, que eso siempre lo decimos, pero luego existen perros como Lolo, que necesitan un hogar y no tenemos el curso más sencillo y sobre todo más económico, ¿no? Sí, bueno, Lolo está un poquito nervioso porque ha salido del refugio. Lolo viene de la asociación Arganimal, que si alguien se enamora de él, pueden contactar por Instagram con las chicas. Y, bueno, viene de una situación de estar, tiene dos o tres años, de estar en una perrera donde podría ser sacrificado. Y nuestras compañeras, pues, han logrado sacarlo, lleva dos mesecitos y le queda una gran vida. Siempre van a tener estos perros como una mochilita, pero son muy aptos en muchos casos y muy válidos. Y al final, la situación de España es que el abandono es muy grande. Entonces, pues, siempre adoptar nos va a ayudar. Y ya para terminar, Sandra, ¿quién le interese todo esto? Pues que se puede poner en contacto contigo, ponemos tu teléfono, donde conseguir poder hablar contigo. Lo que parece una opción el educador canino, con la nueva ley de bienestar animal, va a ser una obligación, ¿no? Sí, al final vamos a tener que pasar por unos mínimos de convivencia. Convivencia. Ellos solemos decir que ellos no tienen problemas, porque al final los estamos metiendo en un sitio que le decimos no toques nada, no hagas esto, no hagas lo otro. Y no solo eso, sino que hemos estado creando nosotros por selección hasta, se recogen hasta 140 razas o algo así. Y en los últimos 50 años que nos hemos dado cuenta que no es una herramienta de trabajo, o de al menos el trabajo que se ha realizado con ellos, les hemos dicho que se queden en un sofá quietos. Y claro, si hay contraste, los perros no están preparados para ello. Entonces, ayudarse de un educador canino en todas las fases, aunque tu perro esté bien, nos va a ayudar a entenderlos y a poder acompañarnos y de una manera civilizada para el resto de humanos. Y como decías, lo de la ley del bienestar animal, también nos podéis ayudar a saber todo lo que nos piden, todos los requisitos que van a ser obligatorios. Sí, yo creo que será motivo de una charla, porque han habido muchas dudas y la gente al final, pero el curso se hace o no se hace, pero al final lo de la correa, al final tengo que deshacerme mi periquito. Bueno, entonces, se ha creado como algo que era un proyecto y la gente no entendía qué era el proyecto, ahora ya es una ley, pero parece que no termina de arrancar en ciertos aspectos. Entonces, creo que sería interesante dedicar una charla y que todo el mundo se quede tranquilo sobre lo que tiene que hacer con sus mascotas. Bueno, pues, Ana, yo creo que hoy iremos a hablar más de ti. Tenemos el grupo de WhatsApp ladrando por Ciudad Real, ponemos su contacto, y, bueno, que cualquier duda estás ahí y que, bueno, que la figura del educador canino va a empezar a sonar mucho más, ¿no? Sí, la ciencia avanza y nosotros como educadores también avanzamos con ella. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Gracias.